¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este caso les traigo un nuevo tutorial, un tutorial para conectar su mando de PS4 a su PC de forma sencilla. Básicamente, este tutorial es un remake de un tutorial que hice ya hace dos años, pero coño, ya ha pasado bastante tiempo y requiere una nueva versión. Entonces, bueno chicos, sin más que decir, vamos para allá y dentro de la intro. Ok amigos, para comenzar, primeramente nos vamos a ir a Google Chrome a la página de DS4 Windows, en este caso el emulador que vamos a usar, pues ya que es, por así decirlo, el estándar, pues, el que más se usa. En esta página nos vamos a ir al botón de descargar aquí arriba, nos va a salir esta sección de acá. Aquí le podríamos usar descargar para descargar la última versión sencillamente, pero en este caso vamos a irnos un poco más abajo hasta este apartado que nos dice DS4 Windows Downloads. Que aquí nos salen todas las versiones que han salido hasta ahora. En este caso, la última que es la versión 3.3.3 para 64 bits y para 32 bits. En el caso de que tú tengas una computadora de 32 bits, descargas el de 32 bits y en el caso de que tengas una 64, descargas el archivo de 64. Una vez tengamos eso, nos vamos a ir a la carpeta de descargas y vamos a tener estos dos archivos de acá. Dos archivos RAR o SIG, si no me equivoco. Como ven, yo dejé aquí los dos, ¿verdad? Lo del de 64 y el de 32 bits para mostrarles más o menos y bueno, en mi caso yo voy a utilizar este, el de 64 bits. Vamos a darle aquí en WinRAR, extraer aquí, si tienen WinRAR evidentemente. Y bueno, tenemos esta siguiente carpeta de acá. La abrimos y tenemos este pocotón de archivos en este caso. El que nos interesa es este DS4 Windows. Lo abrimos y le vamos a dar Download it Now. Le damos a que nos salga esto de acá y bueno, tendríamos este archivo de aquí. Ok, amigos, lo que acabamos de descargar es un archivo llamado Windows Desktop. Es, por decirlo así, un archivo de código abierto o también se le podría decir Driver que viene específicamente de la página de Microsoft Windows. Entonces, esto no es ningún virus, esto no es nada raro. Entonces, con esto no hay problema. Vamos a abrirlo y como ven, nos dice aquí .NET Windows Desktop Runtime. Se usa para ejecutar aplicaciones de Windows Forms y WPF en el equipo. Microsoft admite .NET, un código abierto en multirataforma. Esperamos que lo disfrute. Ya que tengamos esto aquí, le vamos a dar Instalar. Le damos que sí, si nos pide que le digamos que sí. Y esperamos a que se nos instale este archivo acá. Ok, chicos. Una vez instalado este archivo, le vamos a dar a Cerrar. Y ahí nos vamos a ir otra vez a la carpeta de DS4 Windows para abrir el programa que les había dicho anteriormente. Pues, este de acá. Veamos a que nos abra. Aquí nos va a preguntar dónde preferimos instalar el programa. En este caso, si es en las carpetas de Program Folder o en AppData. Vamos a dar en este caso en AppData. Y bueno, tenemos esto aquí, DS4 device, está el DualSense y eso. Tenemos que activar este aquí para los controles de DualShock 4, ¿verdad? Y bueno, si tienes un control de PlayStation 5, utilizas este, el de DualSense. Yo, como no tengo DualSense, voy a darle al de DS4. Así que bueno, ya tenemos este y le damos Close. Esperamos a que nos abra, ¿verdad? Le vamos a dar que sí, si nos pide que le digamos que sí. Y ahora tenemos esto de acá, ¿verdad? Dejen que lo mueva un poquito. Como ven, aquí tenemos el apartado donde ahora vamos a instalar cada uno de los drivers del programa. Bueno, tenemos aquí la opción 1, opción 2, opción 4 y opción 5 que son opcionales. Pero es mejor instalarlos todos de una vez. En mi caso, yo solamente voy a instalar opción 1, opción 4 y opción 5. Ya que esta de aquí, la opción 2, solamente es para las computadoras que sean de Windows 7. Si es una computadora que sea de Windows 7, le vas a dar a la casa y te da la opción. Si no, tienes Windows 10, solamente le das a los que les voy a dar yo. Entonces vamos a instalar el primero, ¿verdad? Le damos que sí, Next y eso. Agregar la licencia, Next, Install. Una vez terminado, le damos a Finish y después nos vamos a la opción 4. Esperamos a que se descargue. Ahora instalamos esto de acá. Agregamos la licencia, Next, Install. Y una vez terminado este, ahora como ven, nos dice para poder reiniciar la computadora. No la vamos a reiniciar aún porque nos falta un driver. Vamos a darle que no. Y instalamos el último de acá, ¿verdad? Que aceptamos los términos de licencia y eso. E instalar y esperamos. Ok, nos sale esto de acá. Instalar este software, le damos a dar a Instalar. Y ahora sí, ya terminado, le damos a Finish. Y una vez instalado todo esto, podemos salirnos de acá. Ya estaría prácticamente listo. Nos queda solamente reiniciar la PC. Entonces, bueno, voy a reiniciar mi PC y proseguimos con la instalación. Unos minutos más tarde. Ok, amigos. Una vez hayan reiniciado su PC, ahora les va a quedar este programa de acá. Este programa de aquí es completamente innecesario. Si quieren, puedo borrar el acceso directo y tal, ya que no lo vamos a usar para nada. ¿Qué sería lo siguiente? Vamos a conectar nuestro control del Play 4 a la PC. Hay dos formas de hacerlo. Lo pueden hacer mediante Bluetooth, como lo voy a hacer yo. O simplemente conectan un cable y listo. Pero bueno, yo voy a mostrar cómo sería el procedimiento por Bluetooth, ¿verdad? Entonces, bueno, y vamos a irnos a el apartado de Bluetooth de nuestro PC. Nos vamos a ir a agregar un dispositivo. Y bueno, antes de darle aquí, primero, para poder notarlo mediante Bluetooth, vamos a presionar estos dos botones de aquí. El botón de PlayStation y el botón de Share. Al mismo tiempo, los presionamos hasta que nos empiece a titilar esa luz de ahí. Ya cuando lo tengamos, cambio la escena rápidamente. Vamos directamente a la opción de Bluetooth. Y aquí nos sale el Wireless Controller. Estamos, ¿verdad? Y todo listo. Ya tenemos nuestro control conectado y prendido. Pero aún no está vinculado perfectamente para poder jugar. Así que ahora, ya que hemos hecho esto, nos vamos a ir a DS4 Windows. Esperamos a que nos abra. Me imagino que nos va a pedir permiso de administrador y eso para poder entrar. Ah, bueno, en este caso no lo pidió. Pero bueno, ahí la cosa se inicia, ¿verdad? Aquí aparece un botón de Start. Le van a dar Iniciar si no se inicia de primeras. Y como ven, ya el control está perfectamente conectado. Ya que lo tenemos conectado, vamos a hacer una pequeña prueba. En este caso, en el maravilloso juego de Rocket League. Ok, amigos, como ven, ya estamos dentro de Rocket League. Así que ahora, pues, vamos a ir a la opción de jugar, entrenamiento. Y ahí nos vamos a juego libre para mostrarles más o menos cómo es el tema. Y como ven, ahí se mueve perfectamente. El control tiene un poquito de drift, por lo que la cámara está un poquito más arriba de lo normal. Un poquito más abajo. Pero bueno, como ven, el control funciona perfectamente. Después se puede jugar y eso. Se puede agarrar aquí, volar y todo fino. Así que bueno, eso sería prácticamente todo para este tutorial. Y bueno, amigos, eso sería prácticamente todo por el video de hoy. Ya hacía falta hacerle un remake a este tutorial. La verdad, ya estaba bastante viejo el video. Entonces, era, la verdad, bastante necesario. Cualquier duda que tengan sobre el programa. Y eso me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Yo voy a tratar de ayudar como pueda. Entonces, bueno, amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau.